Conozco un ganadero que tiene mucho ganado, vende movillos gordos y las plantas ven para el banco. Conozco un ganadero que tiene mucho ganado, vende movillos gordos y las plantas ven para el banco. Movimos en la casa fracito con un carrao, se come una comida y es indefinido apurado. Cuando no encuentra bollo se come el fideo vacío, ese rico asentado cada día vive aburrido. Cuando no encuentra bollo se come el fideo vacío, ese rico asentado cada día vive aburrido. Y cuando sale el pueblo con franela avanza loco, pantalón diagonal y abarca tres puntas. Y cuando sale el pueblo con franela avanza loco, pantalón diagonal y abarca tres puntas. Movimos en la casa flaco como un camarión, se le ve la costilla que se le puede cortar. El otro día sufrió una mala enfermedad y yo lo vi bebiendo fue verbena machopar. Ese rico fugido puede tener virtud. A lágrima que tiene toma reche de anamu. Le dijo a la mujer para cuando yo me muera. Pelén me cometeó pa' que no gane la vela. No importa si a la viuda le tengo que moler agua, porque es que esa riqueza si está buena es pa' gozarla al mes de estar con ella que ya la haya conquistado. Le digo oye mamita yo voy a vender un ganao, yo la dejo cuidando y yo salgo a comprar muchacha, porque es que yo si sepa que se tiene la plata. Y aquí termina la historia de este rico ganadero, se está muriendo de hambre teniendo tanto dinero. Y aquí termina la historia de este rico sendao, se está muriendo de hambre teniendo tanto ganao. Porque el día que se muera apurado lleva el cajón. Todos los ricos fugidos deben morir señor. ¡Caí!